Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Algún día volveré, primeramente Dios Que sea muy buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Me mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y pésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien clamados Me marcho más feliz No, 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 no Y así te llevaré Y así me vayas a olvidar Y así me vayas a olvidar